Frente al problema que viene atravesando los trabajadores del SEGAT por el retraso de sus pagos y por ende el desabastecimiento en la limpieza pública, el exgerente del SEGAT, Kenny Heredia, se manifestó indicando que se debió prever el pago de dichos saberes. Yo creo que es un error administrativo que no han previsto. No creo que los trabajadores se merezcan ninguna venganza. El momento que uno reclama son derechos laborales que se reclaman, porque lógicamente son así y están estipulados. Pero si ha habido una descoordinación con el mes, se debió prever probablemente hacer esta gestión, este trámite. Yo que hubiera hecho, hubiera efectuado el último pago y hubiera iniciado mi trámite para que justo coincida los 20, 30 días que demoran. De otro lado, exhortó a la gestión de Lidio Espinosa y al gerente del SEGAT realizar un consenso con los trabajadores a fin de poner punto final a este tipo de problemas y hay un trabajo unificado en pro de los trujillanos. Hay que manejar que el tema de los sueldos son temas muy sensibles. Yo he trabajado en el SEGAT y conozco que los trabajadores con ese sueldo tienen que pagar muchos de ellos préstamos, cuotas, servicios, pagos en el banco. A veces uno se vuelve hasta ilegible con el banco, porque al ver que el banco ya tú no le pagas la letra puntualmente, prácticamente te pone ya como un cliente o un usuario que a veces no tiene. Entonces yo creo que deberían buscar ese consenso, arreglar ese tema y no perjudicar a la población, porque el más afectado es la población. Tras la denuncia que realizará el gerente de SEGAT a los trabajadores, Kenny Heredia dijo. Bueno, que tenga que ser denunciado, yo no creo que por reclamar un derecho fundamental que les corresponde, eso ya lógicamente, los trabajadores seguro han previsto esta huelga, han comunicado, han informado, lo han declarado viable, por lo tanto creo que también es entendible hasta cierto punto. El exgerente del SEGAT espera, al igual que todos los trujillanos, que las vías públicas de la ciudad de la eterna primavera vuelvan a tener la limpieza necesaria y se evite focos infecciosos.